Buenos días, estas son las 5 de millos, vamos a responderle a nuestros suscriptores sobre temas del partido del Tolima que todavía están hablando y sobre lo que está pasando en Millonarios. Dice Miguel Muñoz Varga, si mejoró un poco el equipo, se le vio otra actitud, pero de punto en punto es muy jodido clasificar, le escogió la noche, por lo menos que termine el torneo con dignidad y no en la triste posición en la que se encuentran, que no corresponde a un equipo con historia, de acuerdo con Miguel, pero hay mucho más por qué pelear, primero Millonarios tiene la Sudamericana, ahora el 28 de octubre se jugará el primer partido, tiene la Copa Betplay que se va a jugar en noviembre, a la cual vamos a entrar de octavos y pues que nos puede dar un cupo internacional para el 2022, o sea hay que pelear esas dos cosas y hay que hacer puntos, Millonarios este año y el 2021 no va a tener problema de descenso seguramente, el 2022 si mantenemos este ritmo de campaña tan floja de punto en punto, Millonarios va a tener problemas, por eso Millonarios tiene que hacer puntos, tiene que ganar, hay mucho por lo que pelear, hay que decirles a los jugadores, al cuerpo técnico, yo le voy a insistir si el viernes hay rueda de prensa sobre el tema de qué pasa si no se logran los objetivos, que cuál es el castigo o qué va a pasar, o si es que están como muy relajados, muy tranquilos de que como es un proceso y no pasa nada, pues no importa que se pierda o se empate, no, Millonarios necesita ir por los tres puntos siempre, cada punto que sirva, es un problema menos en el 2022, y además que hay que ir trabajando, hay que ir acomodando el equipo para lo que es Sudamericana y lo que es Copa Betplay, que se van a jugar ahorita a finales de octubre y noviembre. Dice Alex Sierra, a Millonarios le hace falta, orden, llevarle más el balón a los delanteros, al área rango, le falta quien le dé el balón en el área para hacer goles, pero necesita quien le dé ese pase filtrado, bueno, a Alex le falta un triza ahí de redacción y de ortografía, pero me parece interesante lo que dice del pase filtrado, de ese jugador diferente que no tenemos ahora, de ese jugador que todos esperamos que era Godoy y que no ha sido Godoy, que todos esperábamos que fuera Montoya, que dio buenos signos cuando entró, pero pues ya sabemos que no pudo estar el último partido y no sabemos cuándo vuelva a estar, y de Macalester Silva que desafortunadamente está lesionado y parece que no va a estar tampoco este domingo frente águilas, águilas de río negro, si hace falta ese jugador, creo que cuando llegue Macalester, cuando esté Montoya pues lo vamos a tener y seguramente Millonarios va a tener un triz más de fútbol y ya teniendo ese jugador podemos ver si el circuito de juego mejora un poquito más, si se ve algo más de ideas, alguien que acompaña Arango, que repito, lo vi mucho mejor frente al Tolima, sobre todo más colaborativo, más jugando en equipo, entonces ya teniendo eso, pues vamos a ver si Millonarios mejora un poquito más en calidad de ataque, tiene más volumen de juego, tiene más opciones de gol y si el caballo Marquez y Arango quedan mucho más mano a mano, al caballo Marquez le he visto un mano a mano, uno solo, uno solo en lo que está en los últimos tres partidos en Millonarios, por eso digo que a veces le damos muy duro al caballo, pero es que no le han puesto así muchas pelotas de gol, recuerden Uribe, Dairo, pues tienen a Mayer que les mataba muchos, muchos, muchos balones de gol y por eso salían goleadores, sin un 10 es muy, muy, muy complicado. Este me pareció muy interesante, Juan Ramón González Rubio dice, Mauro, hagamos un experimento mental, si a comienzo de temporada tuviéramos la nómina del Tolima, Cuesta, Marulanda, Pestaña, Valanta, Gordillo, Campas, Albornoz, Caicedo, diríamos que los dirigentes son unos inútiles que no sirven con esa nómina, aparte de Campas, no hay jerarquía ni nada, y mire, están de líderes, es claro que cabe la responsabilidad de la dirigencia, pero lo que pasa es que la cancha tiene que ver con técnico y jugadores, la nómina de Millos es muy regular, pero es mejor que la de muchos equipos que hasta nos han ganado, a ver, yo siempre he dicho acá, Juan Ramón, que Millonarios no tiene una nómina para que estar en ese puesto en el que está, que puede dar mucho más, y eso es lo que se le cuestiona a Gamero, que esta nómina no es para estar en el puesto 18, si a mí me dicen que traen a Cuesta, que es el arquero suplente del Tolima, yo digo, hombre, no, pero Cuesta no es el titular, el titular es Montero, Marulanda, Pestaña, Balanta, Gordillo, si a mí me traen a Gordillo, mañana lo hubiera recibido, porque ese es un señor volante de marca, obviamente que si hubiéramos aceptado, Albornoz lo hubiéramos traído, Caicedo también me hubiera parecido, Ríos, el volante ese que está ahí, Millonarios lo iba a traer, era él, era Ríos o era Pereira, cualquiera de los dos hubiera podido llegar, o sea, hay jugadores que están allá que sí sirven en Millonarios, yo no sé por qué, porque Juan Ramón dice que nosotros hubiéramos dicho que no tienen jerarquía ni nada, no, incluso me parece que él contrató un poco mejor el Tolima ahora de lo que contrató Millonarios, sí, usted tiene razón en algo, que una cosa ya es en la cancha y otra cosa es con la camiseta puesta, que pesa más la de Millonarios que la del Tolima, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Dice Néstor Gustavo Caicedo Hernández, Mauricio, no estoy de acuerdo con Márquez, me parece que tiene mucho por trabajar, así también como Néstor, vieron varios comentarios acerca de Márquez, sí, me parece que Márquez, o sea, el tema con él es que no le llegan muchas pelotas de gol, sí, y el tema con él también es que no se está metiendo en el circuito de juego, ahora, él se le ven las ganas, él corre, él llega, él está intentando meterse en el circuito, que lo busquen, pero pues desafortunadamente las cosas no se le están dando, nadie dice que es el delantero que nosotros queremos, nadie dice que ya es un crack, nadie dice que está en el nivel que uno necesita para ser puntero de Millonarios, obviamente que le falta mucho trabajo, le falta, a mí me parece sobre todo que le falta, todavía que se acople a ese 4-4-2 que lo veo perdido con Arango, Guarango ya lo está entendiendo un poco más, pero pues ahí, ahí en esa posición, digamos que estaría él, o estaría Iron, que no lo ve Gamero ahí, o estaría Badía, que pues para mí también podría ser una opción, que en lugar de Márquez esté Badía, sí, entiendo lo que la gente reclama, porque veníamos acostumbrados al Tico, ahora, ojo, el Tico con Gamero no la metía tanto como con Pinto, pero pues el Tico la estaba metiendo y hemos tenido, bueno, todos los delanteros del mundo que la meten y sobre todo estando Fernando Uribe ahí detrás, que está libre, pues la gente siempre empieza a comparar, no sé si paciencia con el caballo Márquez, pero creo que está progresando, no al paso que yo quisiera, no al paso que nosotros necesitamos para ser goleador en Millonarios. Dice Andrés Fernando Cardoso Suárez, ¿por qué no dice que Millonario se empató gracias a los regalos del árbitro? A Andrés Fernando y a las muchas personas que me escribieron, varias personas me escribieron lo mismo en los comentarios, pues que Millonarios se había empatado gracias a los regalos del árbitro, que el arbitraje había sido un desastre, que no habían sido los dos penales, mire, para mí el segundo penal está clarísimo que no fue, que fue afuera del área, en eso estamos claros, y para mí el penal de Arango sí es penal, hay otros dicen que no, unos incluso dicen que la jugada con Román en los primeros minutos era mucho más penal que ese que le pintaron Arango. En la transmisión de losmillonarios.net que yo hago del partido, dije antes de empezar el partido, ojo con este señor Trujillo porque es pésimo árbitro, y en cualquier momento puede dañar el partido, para cualquiera de los dos lo puede dañar, hay que tener mucho cuidado con ese árbitro. Sí, Millonarios se vio beneficiado esta vez por un error del árbitro, nadie dice tampoco, nadie habla, porque creo que debe ser el señor Andrés Incha del Tolima, nadie habla del calvazo de Ríos que vio ser expulsión cuando le pegó al Chichuarango, de eso nadie habla, para mí es fuera de lugar, dicen que no, no sé cómo lo habrán medido, el gol de Estupiñán, bueno, pues dicen que no fue fuera de lugar, pero más allá de eso lo que quiero decir es que esta vez a Millonarios le quitaron. Si vemos al principio del torneo, el día de equidad, el día de pasto, hubieron tres partidos en que Millonarios le metieron la mano a los árbitros, este es el fútbol colombiano, a veces te quitan, a veces te dan. No olviden suscribirse acá, donde dice suscribirse a Facebook, Twitter e Instagram, estamos como las 5 de Villos, nos vemos entonces mañana con un especial de expediente, y volveremos entonces el domingo luego del partido de Millonarios frente a Águilas, ojalá con tres puntos, necesitamos ya empezar a ganar. Chao.